por los moches. Si ustedes se dan cuenta, cada adobe tiene una marca diferente. ¿Cuál es la teoría que se maneja? Que cada marca simboliza una familia moche. Los templos son bastante grandes, se ha necesitado mucha mano de obra. Ricardo Morales postula a la idea que aquí en Huaca de la Luna aproximadamente se habría utilizado para la suedificación 60 millones de adobes y para Huaca del Sol 140 millones de adobes. Entonces, hicieron diferentes tamaños de adobes, esta sociedad, desde adobitos, ese adobe pequeño del fondo, hasta adobones, este adobe, que llegó a pesar más de 100 kilos y era utilizado para la base de los templos. Señores, este es el muro sur histórico llamado así por los arqueólogos. A partir del descubrimiento de ese muro sur, es que se empiezan los trabajos de investigación acá en Huaca de la Luna, y como ya les había mencionado anteriormente, no fue encontrado así, en forma recta, tal como ustedes lo observan, sino así, en forma de declive, es decir, a punto de caerse. Es por ello que hacemos el ingreso por este lado sur, porque es por este lugar donde se empieza a botar la basura. Ahora, los colores que ustedes están observando y que observarán durante toda la visita son colores originales de la época de los moches, colores que han sido extraídos de óxido de minerales y de vegetales, el blanco ha sido extraído de la cal, el negro del carbono, el rojo del mineral denominado hematita y el amarillo de la limonita. Observen, miran hacia el fondo, ven hasta donde termina la pared blanca, hasta allí es el cuarto templo moche, y de ahí hacia arriba es el quinto templo. Y miren la secuencia del muro sur. Este es el muro sureste del cuarto templo y abajo el del tercer templo. ¿Qué quiere decir? Que más abajo está el segundo y el primero. Huaca de la Luna, señores, es una pirámide trunca invertida, sí. Los templos van creciendo hacia afuera, como ustedes, miren acá mi mano. Este es su primer piso y esta es la fachada de su casa, el primer piso. ¿Quieren construir el segundo piso? El primer piso lo van a utilizar como base para el segundo. Lo sellan totalmente de doble. El segundo va hacia arriba. Y la fachada hacia donde va, hacia afuera. ¿Bien? Este es el patio ceremonial, patio de los rombos. El rostro que ustedes visualizan en este momento es el rostro de la máxima de Itamoche, del dios Ayapay. Lengua muchique, habría sido la lengua que habló esta sociedad, ¿qué significaba? El dios de gollador, el decapitador, el hacedor, el dios de las montañas. Los moches adoraron a los animales. Los ojos grandes que ustedes visualizan son ojos de búho. El búho para los moches fue el dios del cielo, de la noche. La nariz ancha, nariz humana. ¿Por qué? Ellos que decían, que así como ellos sentían, su dios también sentía. Entonces tenía que tener parte de ellos mismos. Los dientes como un felino, el puma, el dios de la tierra. Los cabellos en color negro que asemejan según la medusa a las olas del mar. Todo lo que encierra en color amarillo ocre, la representación del pez mantarraya, que crece en aguas saladas. En otro rombo partido de color rojo, la representación del pez life, que crece en aguas dulces. Observen el tercero y observen el cuarto templo. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos cambios en la iconografía mocha en los murales. Porque señores, como les comenté anteriormente, el tiempo promedio de vida de estas sociedades era hasta los 50 años de edad. A partir de los 40 años ya se consideraban ancianos y se estaban preparándose para la muerte. Hablábamos que se tardaban entre 80 a 100 años entre sellar un templo y construir otro. ¿Qué significaba? Que eran de dos a tres generaciones diferentes. Entonces, cuantitativamente iba cambiando el tiempo. Pero cualitativamente sigan con el mismo pensamiento, con la misma idiosincrasia. Si ustedes se dan cuenta, los colores se siguen repitiéndose. ¿Y por qué han perdurado por tanto tiempo este tipo de construcciones? Den una media vuelta y observen que las construcciones han sido hechas en bloques constructivos. Y miren lo que siempre se repite. La línea vertical. ¿Con qué finalidad hicieron esta línea vertical? Con la finalidad que si es que había algún movimiento terúrico sísmico, las paredes no se venían abajo. Eran paredes antisísmicas. Este era el punto de dilatación. Inclinaba, pero no caía. Nuestra historia de nuestra ciudad de Trujillo, señores, registra uno de los más desastrosos terremotos que se llevó a cabo el 14 de febrero del año 1619. Se dice que en menos de un minuto la ciudad de Trujillo quedó reducida en escombros. Y es por ello que los trujillanos tendremos como patrón a San Valentín. Como su fiesta se celebra los 14 de febrero, justo el terremoto fue ese día. Entonces, con la finalidad de que calmen los movimientos que hace, se les saque en procesión. Y de ahí quiero que me entiendan algo. ¿Por qué el muro sur histórico no fue encontrado caído, sino así, en forma de declive? ¿Por qué? Por este tipo de construcciones. Bien, tómense su fotografía.